Su señor promotor, a usted a los emisores, con muchísimo grado a nuestros grandes amigos, ¿me dice? Pero si diga algo que tengo el gusto, hola, señor promotor Si quiero ser mejor, ojalá que me sigo, que no pate en mi amor Y el grupo que se ha pasado en el centro, que se ha pasado en el centro Si quiero ser mejor, ojalá que me sigo, que no pate en mi amor Y el grupo que se ha pasado en el centro Si quiero ser mejor, ojalá que nos aproveches bien Quiero ser mejor, ojalá que me sigo, que no pate en mi amor Sonиной, son 크게 po meetings y sus amantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!